¿Por qué el ejercicio físico es un remedio y cómo aprovecharlo al máximo? Te voy a contar por qué el ejercicio físico es un remedio y cómo aprovecharlo al máximo. Nuestro cuerpo está hecho para el movimiento. Fuimos diseñados para movernos. Y hay estudios que nos cuentan y nos dicen que el estar quieto todo el día es tan nocivo para nuestro cuerpo como el cigarrillo. El ejercicio físico mejora y fortalece el aparato cardiovascular, fortalece el músculo, revitaliza el cerebro y mejora el ánimo. Realizar actividad física aeróbica 5 días a la semana, entre 30 y 45 minutos por día. Ten en cuenta que para que sea aeróbica tiene que aumentar la frecuencia cardíaca. A esto tenés que sumarle dos días más en la semana, de dos a tres días, actividad física muscular, levantamiento de pesas, fortalecer los músculos. Te va a dar más masa muscular, te va a aumentar el metabolismo y vas a fortalecer tu cuerpo. Tomar agua antes, durante y después de la actividad física. Una buena entrada en calor para prevenir lesiones y al finalizar la clase también dedicarle tiempo a estirar, a estirar los músculos. Tu salud te lo va a agradecer.